Doctor Julio Ñate Martínez y Tony Sotelo Nos vemos en la sabana Daigo pa' la linda sabana, este canto alegre y cordial Julio Tabor, primazo Daigo pa' la linda sabana, este canto alegre y cordial Que con una nota galana, se la manda a vallar un par Porque son dos tierras hermanas, cuna del volcón nacional Porque son dos tierras hermanas, cuna del volcón nacional Son los versos que se desgranan, muy alegre y un acordeón Son los versos que se desgranan, muy alegre y un acordeón Son los versos pa' la sabana, tierra que quiero con amor Pa' la tierra del bandango, el porro y el toro guapo Pa' la tierra del bandango, el porro y el toro guapo Con un canto vallenato, hoy la estoy homenayando Son los versos que se desgranan, muy alegre y un acordeón Son los versos pa' la sabana, tierra que quiero con amor Y en Castañal Bolívar, Germán Navarro y sus fieles seguidores El futuro nos espera, coño Rosibel Pergel, cuídeme a Edinson Calván El hijo de Peñoncito Bolívar, hombre bueno y servicial Y Carlos Tinoco en Santa Marta, sigue imparable Compadre Francisco Pacho García, con talentos R.L. en Aguachita Oye, Minche Peña, salúdame a Nati Flores Lo metí al conjunto Vinicio Saburdea Hay los juglares y trovadores que engalandan la tierra mía Han querido rendirte honores con sus hermosas melodías Que hablan de bonitos amores con historias y fantasías Y las mujeres vallenatas te regalan el corazón Y las mujeres vallenatas te regalan el corazón Porque aquí en mi tierra tan grata son nacidas para el amor Arcoiris de mil colores Arcoiris de mil colores, florecen en la nevada Arcoiris de mil colores, florecen en la nevada De mi cielo son las flores, también para la sabana Y las mujeres vallenatas te regalan el corazón Porque allá en esa tierra grata son nacidas para el amor Y en Barranquilla, Carlitos Rodríguez Estos son recuerdos del dúo de gala con Conchito Cotes ¡Opa!